Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Patricia Uriguru y hace muchos años que estoy dentro del mundo de lo que es el arte y las artesanías. Y con eso quiero decir que no solo admiro profundamente a cada uno de los artistas plásticos con los que he tenido contacto a través de tantos años, a través del programa de televisión durante 15 años, y este año decidí no hacerlo por televisión gracias al Universo y bueno, continuarlo a través del canal de YouTube que tenemos hace muchos años, entonces bueno, continuamos con el programa a través de YouTube con toda una cantidad, un staff de profesoras increíbles con una variedad impresionante de técnicas y de conceptos, de incentivos hacia cada uno de ustedes, que esa es la idea. Y que me parece sumamente sano en estos momentos, en este año tan especial que el planeta, no solo los argentinos, sino que el planeta entero está viviendo. Pero es válido, como siempre, como todas las cosas. Este, bueno, no vamos a hablar de política, les voy a mostrar algo que me apasionó, ¿sí? Bueno, ustedes saben que tenemos empresas que trabajan con nosotros y que le aportan a cada uno de los artistas los materiales para trabajar. Bueno, hay una empresa nueva que se llama Al Art, ustedes no se preocupen porque al final, después de que yo les muestre todo lo que hace esta empresa, ustedes van a ver todos los datos para que ustedes se puedan comunicar. Lo importante es que ustedes vean lo que hace esta empresa, ¿sí? Para que empiecen a imaginarse y a crear todas las cosas que pueden hacer y sobre qué soportes, porque eso es un desafío maravilloso que tienen el artista y el artesano. ¿Sí? Bueno, primero vamos a empezar por lo más, vamos a decir, no básico, porque en este momento es lo que menos se me ocurre, donde menos se me ocurre ponerlo. Pero quiero mostrarles, porque es por lo que ustedes más los van a ubicar, porque les dicen chapitas, ¿sí? Chapitas y no me acuerdo, a ver si hay un nombre especial, ya les voy a decir que no me quiero mentir, que agarren esto, que es chapitas texturadas, chapitas texturadas, ¿sí? Yo les voy a mostrar después, no se preocupen porque los datos van a salir siempre, chicas, así que ahora observen, ¿sí? Bueno, estas son unas chapitas de aluminio, supongo, ¿sí? De aluminio, bueno, no importa. Fíjense, yo se las voy a ir poniendo en esta base que preparé, que es negra, para que ustedes las puedan ver, después yo me van a disculpar, porque como tengo, es decir, yo no veo ni de lejos, ni de cerca, primero tengo que decidir, en este caso necesito verte cerca, ¿sí? Por lo tanto, no veo de lejos, entonces mucho no veo, si se ve, no se ve, pero preparé la cámara para que después yo pueda hacer un acercamiento y que ustedes puedan ver todas estas chapitas, que voy a tratar de ponérselas en este fondo negro que justamente preparé para eso, a ver, si me alejo un poco más yo, a ver si ustedes pueden ver. La particularidad que tienen estas chapitas, como le dicen los chicos, los creadores, Sabrina, le mandamos un beso y la felicitamos por su poder creativo y sus ganas de trabajar, eso es muy importante. Fíjense, para la música, los relojes, acá tienen toda una trama que es preciosa, al tanto, lo mismo acá, que ustedes pueden elegir muchísimas cosas. A mí acá hay una que me inspiró bastante, se las voy a mostrar al final. Fíjense, estas que son también medio tanguenas, son estas, bueno, no veo muy bien, ustedes no se preocupen. París, 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 que ciudad hermosa. Dios mío, esta toda texturada, estas con motivos de mariposas, mariposas más grandes, mariposas medianas, algunas con más detalles, otras con menos detalles y a observarlas bien, porque hay una característica en estas mariposas y en otras cosas que ahora les voy a mostrar. En estas mariposas, por más que ustedes vean los límites de cada uno de los detalles de la mariposa, ustedes no los van a poder sacar, no las van a poder calar, porque estas no son para calar, no son caladas, en realidad. Bueno, esta que yo les mostré acá, esta que, esta me gustó mucho porque me dio la sensación, perdón, me dio la sensación de pronto de hacer algún objeto, no importa cuál sería el soporte, cuál sería el material, eso se lo dejo a su decisión, ¿no?, y creación, pero de pronto es como si fuese una carta, un escrito, ¿no?, y me lo imaginé puesto y envejecido, porque también aceptan pátinas y colorearlas de determinada manera, ya verán ustedes cómo lo van haciendo los artistas, ponerlo como en una cosa así envejecida, como del tiempo, bueno, a mí me gusta mucho eso, que ustedes saben que yo creo en la, absolutamente estoy convencida en todo lo que es las regresiones y todo, de hecho hago regresiones, autorregresiones, les cuento mientras voy a realizar esto, que yo a través de las autorregres, me recibí este terapeuta de vidas pasadas, eh, con una discípula del doctor Kavouli, y a través de eso me saqué la fobia, porque yo tenía fobia al agua, sabiendo nadar tenía fobia al agua, y a través de una autorregresión me quité la fobia al agua, fascinante, porque ahora puedo tirarme y nadar, nadar, no puedo salir a ningún lado, pero no importa, bueno, no importa, vamos a otra pieza, fíjense las otras piezas, estas son alucinantes, chicas, a mí particularmente me apasionan, ¿por qué?, porque son mandalas, a ver si ustedes pueden ver, yo les voy a mostrar así, fíjense que son mandalas, miren qué bonito para todas aquellas personas que trabajan con, con, este no es un mandala, eh, perdón, este es una manita, yo la he, la he recibido en Turquía, en Turquía, me la han dado, eh, es la mano de Fátima, si no me, si no me, si no me equivoco, y si me equivoco por favor corrijanme, pero no me acuerdo bien, cuál es la historia del tamaño, yo la tengo, es una mano protectora y la tengo colgada, en mi departamento, en el lado de adentro, con el ojo, eh, bueno, esto me lo dieron en Turquía, bueno, respeto yo, yo respeto muchísimo a todas esas culturas, bueno, ustedes fíjense lo que sería decorar, ustedes ven, es alucinante, acá chicos yo les voy a mostrar algo, en este caso, en este caso, fíjense ustedes que acá en esta parte está como cerradito, porque, porque a ver si veo, ven esto que hago yo, simplemente con el dedo, ustedes van a sacar estas cosas, pero esto, lo pueden sacar o no, porque hay algunas piezas que no están sacadas porque tienen muchísimo detalle, porque todas tienen, como ustedes verán, muchísimo detalle, no hace falta sacarlas, así usarlas, son preciosas igual, así que bueno, dejen, a ver, los fabricantes son maravillosos, pero, que tienen de maravillosos, tienen una mente ingeniosa y absolutamente creativa, entonces, bueno, pero a eso le sumamos la mente creativa y maravillosa que tienen también los artesanos, ¿sí? Fíjense lo que son estas guardas. Estas guardas, estas sumamente caladas, estas con esta forma preciosa, estas que son rosas, estas que no tengo la menor idea de lo que son, pero ya me gustaron, porque tiene, son como diamantes cruces en su forma, a mí me dicen mucho, particularmente, esta también, que son como cruces, que en realidad yo, bueno, acá, a ver, esta se me chispoteó un poquito, pero fíjense lo que es, esta también, esto, 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 fíjense lo que es esto, esta está acá, en una, muchas veces les van a venir así, no se preocupen, es como les decía antes, o las pueden utilizar de esta manera, o las pueden quitar muy fácilmente con un pulso, si quieren es muy fácil, o con una pesita de despilar, es suficiente, los corazones calados, esta es toda una paquetería, a veces encontramos, y ustedes saben muy bien, saben mejor que yo, a veces encontramos objetos que en sí, no nos dicen mucho, son ni, como les digo yo, son ni, pero simplemente componerle alguna de estas piezas, las jerarquizamos absolutamente, y les damos una motivación muy especial, si, los vieron, aquí en lo que es esta chapá, fíjense también, tómenlo en cuenta chicas, saben también para qué, para souvenirs, y sobre todo ahora que vienen las fiestas, para personalizar, alguna vez, voy a preguntar, y ustedes me van a contestar en otro momento, yo les voy a preguntar, mientras voy poniendo todas estas piezas últimas, porque ya les he mostrado todas, pero les voy a poner estas, viene Navidad, vienen las fiestas, hay mucha gente que, para mucha gente es muy importante, yo respeto eso, absolutamente, lo respeto, pero, entonces, si vamos a respetar eso, no es lindo, en vez de ir, que no sé si lo vamos a poder hacer, espero que el gobierno se, empiece a ponerse las pilas, que se empiece, no, que empiece no, que se ponga las pilas ahora, y que cierre las fronteras, porque ustedes saben que hay un, hay un segundo virus que está invadiendo Europa, entonces, creo que lo más coherente, sería que ahora, ya, ya en este instante, yo estoy grabando esto, un 30 de octubre, se cierran las fronteras argentinas, en la República Argentina, discúlpenme, yo, más que nadie, amo viajar y conocer países, y tratar con turistas, y me encanta que vengan los turistas en la Argentina, pero este, no es el momento, hay crisis importantísimas en Europa, está, en Francia, es terrible la cuarentena, como ha caído en España, en Italia, por favor, a ver, cerremos nuestras fronteras, nuestros hermanos uruguayos la han cerrado, entonces, a ver, por favor, copiemos lo bueno, copiemos lo bueno, bueno, estas cosas, sí, y tenemos acá más, fíjense lo que son, estos son, estos son detalles, detalles, vuelvo a lo que les decía, lo que les quería decir antes, ¿qué les parece, mi queridísimos amigos y amigas, de empezar a hacer regalos personalizados? Es una manera de entender también esta cuarentena, y de darnos cuenta que si de algo nos sirvió, fue para nuestro propio, por eso estoy siendo redundante, para nuestro autoconocimiento, y sobre todo la convivencia de aprender a conocer a los seres que tenemos junto a nosotros. Sí, a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, no sé con quién nos ha tocado vivir la cuarentena, a mí particularmente me ha tocado vivir sola, estoy feliz porque realmente la he disfrutado muchísimo, no voy a mentir, ¿a qué voy a mentir? Primero que yo no miento, pero a mí me ha gustado muchísimo mi cuarentena, a mí me gusta, me hace, me apasiona, me parece un desafío para el trabajo, todo, no, entonces bueno, por favor, hagámoslo, hagámosle regalos personalizados a cada uno de ellos. Bueno, esta es una opción, esta es una opción que se las está dando a las, si, yo les voy a dar todos los datos, y ya creo que les he mostrado bastantes cosas, pero hay muchísimas más, tengo una caja llena que no podría estar mostrándole todas, pero por favor, tómenlo en cuenta para cuando llegue el momento de crear los regalos, con todo el amor del mundo, para esa Navidad que ojalá nos puede encontrar juntos, y brindar juntos alrededor de una mesa, y si no es así, no importa, no importa, no importa, no importa desde el lugar donde estemos, vamos a brindar por los seres que amamos, porque somos así, porque cuando amamos, no importa la distancia que estemos. Nos vemos muy pronto, que ya les voy a mostrar otras cosas muy lindas para hacer. Hasta pronto. Chao. Chao.